Si quieres precios baratos en videojuegos, tarjetas PSN Plus o tarjetas para Xbox, visita el link que hay en la descripción de todos mis vídeos para apoyar el canal y además ahorrarte un dinero. Aquí mi Willy, mi vuelo comentando desde mi habitación. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six y bueno chicos, por fin, por fin he vuelto de viaje. Para que no se haya dado cuenta, he estado de viaje esta última semana, dejé muy pocos vídeos preparados y ya os digo que he usado esta semana para relajarme y bueno, estar de vacaciones. Pero eso ya se ha acabado chicos, estoy aquí de vuelta para darle caña al canal. Pronto volveremos con directos, tendréis esta semana spots, tendréis consejos, tendréis gameplays, vais a tener edición por un tubo que ya sabéis que últimamente estoy editando a tope. Y si no lo sabéis porque no estáis suscritos, dadle ahí a la camponita, dadle a la camponita. Así que nada, pronto también tendréis un vlog que grabé en Miami, bastante chulo y también pues en los directos es posible que cuente pues mi viaje a Miami y demás. Pero de momento no hay directo programado porque ya sabéis que me estoy mudando, estoy con las cajas para arriba, para abajo, estoy con la cama para arriba, para abajo, con el ordenador y con todo. Bueno, ordenador no porque aún no lo he movido, pero estoy con muchísimo lío así que yo creo que de cara a la semana que viene pues tendréis sobre todo más continuidad de nuevo en el canal. Tendréis por supuesto vlog, ya os digo, tendréis pues ya más directos de continuo y bueno, se asentará mucho más lo que viene a ser el channel. Así que nada, una vez dicho todo esto, vamos a jugar una partida pero así del tirón, pero mira, del tirón nivel, nivel esto es el tirón, ya estamos aquí. Vamos a buscar una partida para que veáis que no hay corte, no hay trampa ni cartón. Va a ser casual porque llevo sin jugar más de una semana y esto pues puede acabar bastante mal. Por cierto, soy Olo3, ¿qué ha ocurrido? ¿qué ha pasado en mi ausencia? ¿quién ha conectado la consola y ha jugado por mí? Bueno, estoy en Xbox, ¿vale? porque ya sabéis que generalmente juego más en Xbox y he dicho, oye, pues habrá que jugar en Xbox que es donde más habilidad tengo, ¿no? Así que nada, aquí estamos, vamos a ver si encuentra partidita, vamos, vamos, ahí está, si es que hay que meterle prisa, hay que meterle prisa y la encuentra. Nos ponemos dos cascos y palmamos porque va a ser lo único que hagamos, morir, vale, bombas, ¿no? Sí, bombas, sí, bombas, casual, ronda 1. Vale, descendemos abajo, estupendo, pues nos llevamos un bandito, por cierto, ya está bandito, es que han metido un montón de, creo que de cambios, ¿no? Es que he estado súper ausente, chicos, súper ausente, no me he enterado ni un cagao y creo que han metido lo del fuego amigo, ¿no? No sé si habrán metido al Elite Bandit, si es así me lo tengo que comprar, que estoy esperando a que lo metan, bueno, no sé, tengo que informarme de todo lo que han metido y si no, pues por los comentarios me lo dejáis porque ya os digo que ando súper despistado. Mañana seguramente, chavales, dadle, ya os digo, a la campanita y a la suscripción porque mañana seguramente tengáis spots ¿Qué dice ese? Me está hablando uno por el chat de voz. Bueno. Pesado. Lo he dicho, mañana tendréis seguramente spots, el domingo seguramente tengáis ideas de operadores que están muy chulas, que me habéis planteado vosotros y el sábado posiblemente no tengáis vídeo porque los sábados a lo mejor me los empiezo a tomar de descanso, ya veréis, depende del apoyo que vea yo en los vídeos y de la caña que queráis. Y ya pues lunes, martes, miércoles de la semana que viene, pues le damos ahí cañita que estaréis todos ahora con exámenes, con el curro y con todo que os querréis suicidar como yo, pero no pasa nada, aguantamos, chavales, aguantamos. Vale. ¿Qué hacen? Y a ver. ¿Qué te pasa? Ahí está. Si es que sois unos máquinas, sois unos máquinas. Uy, vale. Venga, perfecto. Yo he puesto ya los dos Reinforce. Joder, tendría que... Llego a saberlo y me llego... Podría haber pillado a Valkyria para hacer el spot este de C4, que ya sabéis que hago de vez en cuando y que va tan guay. Vale, esto viene muy bien porque les va a forzar a tirar un Thatcher. Y eso pues a mí me viene genial. Suponiendo que vengan con Thatcher y Thermal, que yo estoy pensando como si esto fuese una Ranked y a lo mejor aquí la gente juega, pues así. Sabéis, muriendo y saliéndose de la sala. Pero bueno, ¿quién era el que ha muerto? Ni lo sé. ¿Rook? Sí, era Rook. ¿Han desaparecido los chalecos? No, pues no, mira. Los chalecos fantasmas. Ha vuelto. Ah, no. Ha entrado otro. Vale. Será verdad. Joder, chavales, la puntería. Canasta. Vámonos. La puntería la tengo mal, pero la canasta... Todo bien. Uy, ¿y eso? No estoy entendiendo absolutamente nada de lo que está ocurriendo aquí. Vale, está claro. A ver si dejan de morir. Es que no sé ni qué está ocurriendo. ¡No me... ¡Diel mío! No se puede dejar de jugar a este juego, ¿eh? Se te olvida por completo. A ver si el coche deja... Vale, todo genial. Todo marcha como la seda. Estoy por romear, no te digo más. Yo creo que sí, ¿eh? Vale. Madre mía, tú. Tachar. Creo que viene por aquí. Sí, sí, viene por aquí, ¿eh? Estoy casi seguro. Que te estoy oyendo, Golfo. Es una casual. ¿Qué estoy haciendo? Le va a tirar... Ahí está. Le va a tirar 11-4, ¿sabes? ¿Y el otro? Madre mía, me está llorando un ojo. No sé ni por qué. Vale, ya nos hemos encontrado. Les hemos encontrado y ya no tienen nada que hacer. ¿Dónde están? Por cierto, están abajo, ¿no? Vale. Vamos del tirón para allá. Vamos del tirón para allá. Hola, señor Mousy. ¿Me vas a robar el dron? No, me lo vas a romper porque eres malvado. Vale, están en todo el medio. Y yo soy Blitz, así que vamos a entrar... Vamos a entrar por aquí. Sí. Sí, 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 lo veo, lo veo. Blitz. Blitz a tope. Blitz a tope de power. Desde que regalaron un camuflaje para el escudo, Blitz mola mucho más. Fíjate, con Blitz vamos a... Mira, sí, dispara, dispara. Dispara que te... Vale. Vamos a recargar. Uy, tenía cuatro cargas, ¿no? ¿Tenía cinco Blitz? Bueno, no lo sé. Lo que sé es que le bajaron la... No me lo... ¡Ay, Dios mío! ¡No! A ver si ahora se encuentro, chicos. Esta, no. Tienen que ser las de ver. Tienen que ser las de ver porque se ve que no las llevo puestas. Bueno, claramente eso ocurre cuando dejas de jugar a Rainbow Six durante una semana. Que te vuelves ciego. Te vuelves cegato y es un poco lo que hay. Pero no pasa nada. Me he traído al Hager, ¿vale? Me he traído aquí a Hageriago. Pero al Hager especial. Porque me lo he traído con escopeta. Y Hager con escopeta... Ojo, ¿eh? Ojo con Hager. Mira, podrías hacer hasta un trabalenguas con él. Vale, vamos a poner esto aquí. No tengo ni idea de cómo funcionan estas bombas porque no las juego nunca. Pero tengo entendido que si esto lo conectamos estaría hasta bien. Vale, están aquí rompiendo todo lo rompible. Yo me voy para esta zona. Pongo aquí los refuerzos por ponerlos en algún lado. Y los matamos. Y los matamos. Toma 100 puntos por reforzar, ¿eh? Nada, es caña. Vale, vamos allá. No estarán haciendo respawn. Verás tú. Alguna palma. Uy, madre mía. Mute, mute. Uy, madre mía. Mute. ¿Dónde ha hecho el... Dios mío, ¿dónde se hacía...? ¿Se hacía aquí? Sí. Vaya. Lo problema es que este señor se ha dedicado a hacer ruido aquí arriba. Y te diría yo a por quién van a venir. Y ese soy yo. Soy yo, el hombre de la escopeta. Está ahí, ¿no? No sé si está ahí. Lo ha matado. Lo ha matado. Lo ha hecho igual, van. Vale. Vale. Estamos palmando todos. Eso está aquí dentro ya, ¿no? ¿Desde dónde le ha dado, tío? Estoy un poco... Un poco lo que viene... Lo que viene a ser preocupado. Joder, muérete. Vale. Vale. Está la cosa... Madre mía, cuando dejas de jugar se me va a ir para abajo a plantar. Uf, lleva el... No. ¿Dónde está el Sedax? ¿Dónde está el Sedax? Mira por aquí. Ven, guapo. Ven. Tengo miedo, ¿eh? Tengo miedo. ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! ¡Tengo miedo! Bueno, pues... Pues claramente... No... No se puede estar una semana sin jugar. No se puede, ¿no? No, no se puede. ¿A cuánto se ha matado? Encima he salido de MVP. Bueno, también es verdad que hay de uno que se ha salido. No sé cuántas kills llevaría. Pero... Pero bueno, he salido de MVP incluso entre los enemigos. O sea, esto es... En cuanto a kills. Vale. Ah, no, hay uno que ha matado cuatro. Ojo, cuidado con ese. Pero vamos. Que no. No se puede, chicos. No se puede. Mira, y tengo aquí 50% de posibilidades. ¡Soy un desgraciado! ¡Soy un desgraciado! El caso. Espero que os haya molado muchos vídeos, chicos. Volvemos a estar activos en el canal. Y nos vemos en uno próximo. ¡Chao, chao! ¡Soy un desgraciado! 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 ¡Gracias!